Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Bien, nuevo vídeo esta vez de Pokémon Trading Card Game Online. Hacía mucho que no hice ningún vídeo de Pokémon Trading Card y bueno, este vídeo va a ser un unboxing de 36 sobres de Pokémon X y Cielos Rugientes. Una colección que es increíble, tiene cartas geniales y realmente necesito muchas cartas de esta colección. Como sabéis, me gusta mucho el Trading Card, aunque no suelo jugarlo a nivel físico por falta de dinero principalmente y tengo que jugar al online porque no me queda otro remedio, ¿vale? Hace mucho, como os digo, que no hice ningún vídeo de Trading Card Game, que no traigo ningún vídeo al canal acerca del Trading Card Game online ni de mazos ni de nada. Así que bueno, creo que a partir de ahora voy a empezar a traer más vídeos porque estoy haciendo un montón de mazos a partir del nuevo formato que han sacado hace poco, del XI On. Así que espero que la gente que le gusta el Trading Card Game sepa más por mi canal porque ya os digo que voy a intentar traer un montón de Trading Card al canal a partir de ahora también, ¿vale? Como os digo, 36 sobres que tengo para abrir de XI, estos de aquí de Antiguos Exigenes, no los voy a abrir porque los uso de moneda de cambio, así que de momento no los pienso abrir. Vamos a abrir esos 36 de aquí y como os digo, lo principal que voy buscando en estos sobres es un Shaming, un Shaming X, que es una carta que es genial, sobre todo por su habilidad. Un Pokémon que te deja robar cartas con su habilidad cada vez que lo sacas, es impresionante y no tengo ninguno, ¿vale? No tengo ninguno en mi colección de Trading Card Game online. Comentar, que por esta carta, en el mercado, podemos ir al mercado a mirarlo, si lo buscamos aquí en el intercambio, perdón, te piden un montonazo de códigos, de boosters, por el Shaming. Si buscamos aquí Shaming, solo para mostrar para la gente que no lo sepa, ya veis cuánto me piden, 16 sobres, 17, 29, 24, 24, 29, todo esto por una sola carta de Shaming, que ni siquiera es la Full Art, ¿eh? Solo por una carta. Por tanto, este Shaming tiene dos cartas, en la colección Cielos Rugientes tiene esta, de aquí, y tiene la Full Art, que no sé si alguien la estará cambiando, a lo mejor es esta, o sea, esta es la Full Art, que es la misma carta, ¿vale? Y me interesa por esta habilidad, sobre todo, cuando juegas este Pokémon de tu mano o tu banca, puedes robar cartas hasta que tengas 6 cartas en tu mano, es impresionante esta habilidad, es genial. Y ya os digo, prefiero más que cambiar sobres por el Shaming, confiar en que en 30 sobres me va a salir un Shaming X, ¿vale? Tengo dos posibilidades, porque hay dos cartas de este Shaming, y además hay cartas también muy buenas en esta colección, aparte de Shaming, como por ejemplo, Hydraigon X, que es genial, también me importa mucho, es muy chulo. Incluso Rayquaza, que Rayquaza Mega es un Pokémon también muy a tener en cuenta e impresionante. Además, hay trainers muy buenos que también quiero conseguir, y bueno, sobre todo por eso, por Rayquaza y por Shaming me interesa mucho esta colección. Vamos a empezar a abrir los sobres, para ver qué sale. Si sale un Shaming en esos 36 sobres ya vale la pena, porque si sale un Shaming, ya he ahorrado y gastar 20 sobres. O sea que, vamos a empezar a abrirlos, y aquí está el primero. A ver si me deja abrirlo, ahora. Vamos a ver, ya os digo que no tengo casi cartas de Cielos Rugientes. Vale, este primer paquete es bastante malillo, no tiene nada especial. Me sale un Salamans, ¿vale? De tipo dragón, que tiene 3 ataques, curiosamente. Está bastante bien para equiparlo con 2 cartas de dragón, por este último ataque. Exclusión Vapor, pero descartas 3 cartas. O sea que, no sé, una carta un poco extraña, ¿no? Vamos a abrir otro paquete. Y a ver qué sale por aquí. Vale, tenemos un cambio de los nuevos, el nuevo diseño. Por aquí no hay nada interesante, el Beigon este. Y... Carving, que tiene la habilidad Armadura de Joyas. Mientras este Pokémon está en tu banca, evita todo el daño infligido a este Pokémon por ataques. Vale, o sea, si está la banca, se salva. Bueno, cartas también algo flojas, ¿eh? O sea, vamos a abrir más sobres. Sobre todo me interesa el final, vaya, los Pokémon raros. Esto me da un poco igual el otro. Tenemos ahí a Dragonair. Esto es... Togekis con habilidad dicha. Cuando juegues a este Pokémon de tu mano para hacer evolucionar a uno de tus Pokémon, puedes mirar las 8 primeras cartas de tu baraja. Elige las cartas de energía que encuentres, las básicas, y puedas de la manera que desees. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Y si encima levantamos cartas con la Z, puede estar bien, ¿eh? Lo cual es que es muy complicado de poner este Togekis porque es fase 2. Bueno, de momento, un poco mal el inicio. Yo estoy esperando algún Pokémon X. No espero a Shaving, pero sí, yo que sé, algún X, ¿no? A ver, ahí está Blasco. Tenemos a Beautifly, que este es muy chulo, con escamas milagrosas, porque evita todo el daño que le haga a los Pokémon X. Está muy bien en este Beautifly. Y la carta es otro salamanza asqueroso. Tenemos un Blasco. Ya tengo dos, solo tenía uno. Así que otro Blasco para mí. Sigamos abriendo. Ahí tú, Shaving, no jodas, salgas ya. A ver, un Pañuelo Curativo y... Togekis Normal, ¿vale? Pañuelo Curativo, que es una herramienta. Ya tengo cuatro. Yo creo que cada vez que no es una energía de tu mano al Pokémon, a que esto ni da esta carta, cúrale 20 puntos de daño. O sea, está bien, porque si no me pones energía, este va curando. Está muy bien. Pero... No me está convenciendo el resultado de estos sobres, ¿eh? A ver. Ahí tenemos el vínculo de Latios. Para me opcionaba Latios y que no acabe el turno. Bueno, no está mal. Es el primero que conseguimos de la vida. Banette y... Hirachi. Normalmente es este que tiene la habilidad de la evolución delta, que puedes jugar esta carta de tu mano para hacer evolucionado a un Pokémon en el primer turno o justo cuando acabas de poner el Pokémon. Y está bien porque hace que el rival no pueda evolucionar ninguno de los Pokémon, ¿no? Pero... Pero no sé. Tiene bastantes fallos. No me gusta. A ver. Al final tiene que cambiar todos estos códigos por Shaving, ¿eh? Porque no me va a salir. Una energía doble dragón. Desde la segunda que tengo, ¿vale? Perfecto. Ya os digo que no tengo casi nada de esta colección. Y sale Serinja. El Serinja de lluvia maldita. El cual pone un contador de daño en cada uno de los Pokémon del rival. No está mal. 70 PS. Lo bueno es que tiene segundo ataque. Queda 50 puntos de daño por cada contador de daño en este Pokémon, ¿vale? Si tiene 20 de vida, pues quita bastante. Si le pones, por ejemplo, el objeto este que te aumenta más la salud, ya es increíble lo que quita este Serinja. Pero me parece que ese objeto ha rotado ya, que ya no sirve. La capa es la gigante. Estoy seguro porque no lo suelo ver ya. A ver. Suelo y todo X de nuevo. Tenemos ya tres dobles energías de dragón. Y ninjas. Una vez durante tu turno, puedes descartar una carta de tu mano. Si lo haces, descarta la primera carta de la baja de tu rival. Bueno. Es una habilidad. Es una habilidad normalilla. Vamos a ver otro sobre. O me quedan muchos. O sea que hay posibilidad de que salga Serinja. No hay que preocuparse. Quizá no sale, pero bueno. Tenemos otra vez el vínculo de latios. Tenemos ya... ¿Por qué pone uno? Si tengo dos, en verdad. O era el de latias y el otro. No sé. No sé. Me pone solo uno. Ah, porque esta es en joro. Vale. Articuno. Que es el segundo que conseguimos. Este me gusta mucho, este Articuno. Por la habilidad que tiene de... Bueno, la habilidad. Por esto, vaya. Por el plus delta este. Porque si matas al Pokémon rival por un ataque de Articuno, quitas un premio más. O sea, si consigues matar a un rival con Articuno, quitas dos premios. Y si es un ex, quitas tres. Está muy, muy bien ese Articuno. Sigamos, sigamos con los sobres. Vínculo espiritual de Rayquaza. Bueno, al menos tengo una carta de Rayquaza. Aunque no tengamos a Rayquaza aún, pero la carta sí. Otro Articuno. Ya tenemos tres. Para hacer un mazo de Articuno está bien. Vamos a abrir otro sobre. No se lo pido en Shaming. No pido nada más, eh. O sea, mirad cómo estoy desesperado. El vínculo espiritual de Gallade. Otro más. Tenemos a Winona, que es la primera que conseguimos. Que está bastante bien. Porque te permite buscar mucho poco en el tipo normal. Es un entrenador partidario. Pero aún así, bueno, se llama Adana. Creo que le he dicho Winona en inglés. Está bastante bien. Tenemos por aquí a un Natu con Plus Delta. Tenemos a un Victini. Y tenemos a un Doostox. Victini, que no tiene nada especial. A mí este Victini me da un poco igual. Natu, que tiene esta habilidad. La del Plus Delta. Que si fuera a quedar el rival fuera de combate por un ataque de este Pokémon. Luego es un premio más. Si el rival tiene muchas energías, pues lo matamos seguro con Natu. Y Doostox, el cual tiene la misma habilidad que Natu. Está bien. Porque hace 50 de daño a uno de la banca. O sea, que realmente Doostox puede matar a Pokémon de la banca con 50 de daño. Está muy bien. Tiene mucha potencia, eh. O sea, no es nada que sea demasiado flojo tampoco, eh. Se puede tener en cuenta por algún mazo divertido. A ver. Otro artículo normal. Que es el de encontrar hielo. Que me gusta mucho. Porque puedes buscar 3 energías de agua en tu baraja. Y puede ser la mano. O sea, es un busca de energías muy rápido. Este artículo me gusta mucho. Y otro Blasco que tenemos 3 con este. Tenemos además la lupa también. Que no tenemos ninguna. Y el daño de los ataques del Pokémon al que esté unido a esta carta. Se ha afectado por ella y resistencia para los Pokémon en banca de tu rival. Está muy bien eso. ¿Cuántos me quedan? 24. He abierto 12. Pues venga. Me quedan 24 más. O sea, dos veces más lo que he hecho. Y vamos a rezar porque se haga un Shaming alguna vez, por favor. No pido más. Solo pido algún Shaming. O algún X. Algún X. O algún X. Blasco, Dragonair, Hirachi y... Él lo busca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! El busca pelea secreto. ¡Madre mía! La carta 107-108. El busca pelea secreto. Yo no sé cuánto... No estoy seguro cuánto pedirán tampoco, ¿no? Pero las cartas estas de objetos secretas se piden siempre un montón de cartas de intercambio por él, ¿eh? Vamos a... Por curiosidad. A buscar el busca pelea normal que piden en la tienda. A lo mejor ahora no piden nada y quedo mal. La tienda no en el intercambio. Siempre me equivoco. Aquí. A ver. ¿Qué pasada? Esta es la primera carta que tengo objeto dorada, ¿eh? O sea, sinceramente. Busca pelea. A ver. A lo mejor ahora no piden nada. Ya veréis que no piden nada. No, no. Yo quiero... Busca pelea en plan super hardcore. Vale. Este... No, a ver. Quiero darle a uno que he visto por ahí que pedían 14 sobres o algo así. A ver. Este busca pelea. Como os digo, ¿veis? 15 sobres piden. O sea, dan 15 sobres. Bueno, mentira. Tengo que dar yo 15 sobres. Pero bueno, sin intercambio, al fin y al cabo tengo que dar 15 sobres. Y me llevo este busca pelea. O sea, que equivale a 15 sobres. Es decir, que los 12 sobres que he abierto, 13 en este caso, ya valen la pena porque he conseguido esto. Y los puedo vender por el mismo precio y ya me han salido a cuenta abrir estos sobres para sacar el busca pelea. Vamos a abrir más sobres. Que bien ese objeto de busca pelea. Me encanta que me haya salido. Ojalá tuviera las ultra balls, que sí que son más chulas las ultra balls doradas esas. Pero bueno, vamos a seguir abriendo sobres de cielos rugientes. Ya ver que sale por aquí. El vínculo de latios otra vez. Tenemos dos y con el otro tres. Un Gligar. Y Banette. Que las cartas de herramienta en juego no tienen efecto. No lo conocía este Banette ni siquiera. Curioso. Además el artwork es gracioso, ¿no? Con los dibujos aquí infantiles. Es bastante bonito. Shelgon, que tiene exoscreto. Que cualquier daño infligible de este Pokémon se reduce en 10. O sea, que le quitan 10 menos. Porque sí, ¿no? Porque puede. Y ya está. Vamos a abrir otro sobre. Y a ver qué sale ahora. Vale, tenemos el correo de entrenadores, que tengo ya un montón. No se lo voy a hacer con tantos. Salamans ha salido aquí. Y la rara es... Suelo. Joder, pues es más rara Salamans que no Suelo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bingo espiritual de Gallade otra vez. Meowth. Y, 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 y. No, quiero un shaming, por favor. Unfezant. Que puedes jugar esta carta de tu mano, proporcionar un Pokémon cuando quieras. Bla, 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 bla. No está mal, ¿eh? Unfezant. Pero claro, tienes que tener cada cruz. O sea, es un poco de potra. Quita mucho, pero es azar total. A ver aquí, ¿qué sale? Otro Togekiss. El vínculo de Gallade. Megaturbo. Como en Pokémon Shuffle, ¿no? Que bueno, es una carta de energía básica de tu pila. Descartes a uno de tus Pokémon Mega Evolución. Es un objeto, o sea que está bien. Y seguimos. No voy a tocar shaming, ya lo estoy viendo y voy a llorar. Solo quería un puñetero shaming y nunca me saldrá. Zapdos. Que mala mucho. Es como el antiguo Zapdos de la primera generación. Pikachu. Otro Blasco que ya tengo cinco. Cartas normales que podríamos no comentar porque realmente no son importantes. A ver, como más este es el Qtong. Me gusta mucho. Este sí que comentaron por el tema del artwork. A ver, creo que me estoy quedando sin pilas en el ratón. Curiosamente. Así que no puedo moverme, parece ser. Por el tema de pilas, ¿eh? Voy a sacarle la pila. A ver si me deja. Pero parece, sinceramente, que me he quedado sin pilas. A ver si consigo arreglarlo. O sea, no me he pasado esto. Jamás en la vida me he quedado sin pilas en el ratón. Y justamente estoy grabando un vídeo y me quedo sin pilas. Es increíble. A ver. Vale, ya está. Ya he conseguido otra pila nueva. Por fin. Me ha dejado a medias el unboxing. Vamos a abrir esta carta. Que es un Absol. Y la otra que es... Swallow. ¿Cómo mola ese Swallow? A ver. Este Executor no tiene nada interesante, ¿vale? Este ataque hace 20 puntos de daño por cada Pokémon tipo normal que tu rival tenga en juego. O sea, que depende del rival. No me gusta. Pero mola un montón. Como pega a todos los Spirou y es una pasada. Este Absol con ojos malditos, cuando juegas este Pokémon de tu mano a tu banca, puedes mover 3 contras de daño de otros Pokémon de tu rival a otro de sus Pokémon. Una tontería, sinceramente. Y Swallow, que también quita dos premios. Bueno. Tiendo en cuenta que quita dos premios, con una cinta fuerte y alguna cosilla, puede estar bien. Vamos a abrir otro sobre. Y a ver qué sale en este. Pero poco a poco quedan menos sobres y no sale el maldito Shaming. Talon Flame. Vale, Talon Flame normal. Víngulos de Rayquaza tengo un montón, pero no tengo Rayquaza, así que no exigen para nada, sinceramente. A ver por aquí. Articuno. Y Rayquaza X. Vale, es el primer X que me sale en todo el rato. No es Mega Rayquaza, es Rayquaza, tiene menos valor que Mega Rayquaza, por desgracia. Pero es de tipo normal. O sea, está bien. Intensa Quemadura, que si el Pokémon activo de tu rival es un Pokémon X, hace 50 más, o sea, 60. Y esto quita 100, pero te descarta las tres más cartas de tu baraja. Que bueno, si no te importa demasiado, pues está bien. Pero es una pena que no sea Shaming y sea el Rayquaza. Otro Articuno ya tengo, bueno, uno de estos con Holo. Y de Latios ya tengo un montón de vínculos. O sea, puedo hacer el vínculo mil veces con Latios. Pero no son los Latios, que me faltan. A ver aquí. Nada interesante y nada interesante. Pues nada, vamos a acabar rápido con ese sobre, porque no tiene nada guay. A ver aquí. Un Articuno. Ya tengo tres. Ahora damos más rápido porque no sale nada interesante. Esto no está siguiendo nada guay. Bueno, tenemos la doble energía dragón, ya tengo cuatro por fin. Tenemos el Campo Celestial, que puede tener ocho Pokémon en la banca, es muy interesante. Y otro suelo. Se acaban los sobres y no sale. A ver. Otro Absol y Zapdos. Nada, nada, que no hay nada guay, ¿eh? No está siguiendo nada divertido, nada interesante. Mira qué cartas interesantes en cielos rugientes, ¿eh? Pues no me está siguiendo ni una. Todo cartas bastante malas. A menos el Busca-Pelea, que ha sido lo mejor que me ha salido. Dos vínculos espirituales, ¿eh? Ojalá sea un ex esto. Pues nada, es un toiguis. A ver. Venga, sea algo divertido, sea algo guay. Un Skarmory, ¿qué es esto? De llamar a la familia, además. Esto es más viejo que yo. Campo Celestial, otra vez, yo tengo dos. ¿Cuántos me quedan de sobres? Ocho. Madre mía. Los pocos sobres que me quedan. A ver qué sale de aquí. Se los ha cambiado todos por el Shaming, ¿eh? También lo buscan pelear por el Shaming, en todo caso, porque madre mía. Un Unfezant. Que no pido ni siquiera que sea... O sea, solo pido el Ex normal, le falta que sea ni siquiera el Furar, ¿eh? Ni siquiera. A ver. Vanette y Toy. ¿Pero qué pasa con este toiguis? Tengo cuatro de esta minera de agudión. A ver, el tremendo ofertón este está bien. 50 de daño por cada cara de todas las energías que tengas. Con Chernias y Aromatice puede salir algo chulo con este toiguis, ¿eh? Sinceramente. Pero bueno. Cinco sobres después de este. Vale. Zegrom. Que no sé si es lo que sale. ¡Oh! 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 No me lo creo. No me lo creo. Lástima que no sea el Furarte. No me lo creo. ¡Qué bien! O sea, todo el tema de estos sobres, esta compra de sobres, básicamente, ha sido para sacar al ShamingX. Porque no tengo ninguno. Y ya habéis visto que piden un montonazo de sobres por el ShamingX. Y de lo poco guay que me ha salido, que ha sido RayquazaX. Y el busca pelea dorado. Cuando estaba a punto de llorar, casi. Coge y me sale el ShamingX. ¡Qué pasada! Cuando juegues este Pokémon de tu mano a tu banca, puedes robar cartas hasta que tengas 6 cartas en tu mano. Y ataque que, de nuevo, este Pokémon ni todas las cartas unidas a él a tu mano. Es decir, que lo recuperas y las energías también. Es increíble Shaming por el tema de poner una mejor mano. Y lo puedes devolver encima. Es increíble ShamingX. Es un Pokémon impresionante. Y aquí está. Por fin me ha salido. O sea, ya está. O sea, ha sido una muy buena abertura de sobres. Por el tema, ya os digo, de Shaming, que ya vale la pena por los 36 sobres que ha abierto. Él busca pelea. Y al menos tenemos un Mega y un montón de cartas nuevas. O sea, que me voy muy contento de esta abertura de sobres. Entonces, me quedan aún 5. O sea, que aún puede salir cosas chulas. O sea, salga otro Shaming. Imagínate que salga otro Shaming. Entonces ya lloro del todo. Le sería pedir demasiado. Pero no es para que saliera uno. Así que, muy bien. Talonflame y Chatu. Bueno, aquí voy a salir a basura. Porque todo lo bueno no puede ser. A ver. Dragonite, el de Viento Máximo. Que ese está muy bien. Espérate, ahora miraremos. Y Articuno. El de Viento Máximo. Perdón. Mola mucho. Porque cuando juegas este Pokémon. Literalmente, ¿no? Para hacer evolucionarlo a tus Pokémon. Puedes curar todos los puntos de daño de un Pokémon. Es decir, que cuando lo evolucionamos. Curamos a un Pokémon por completo. Es una pasada. Es súper guay poder curar a un Pokémon de gratis. Porque sí, está muy bien. Otra energía doble de dragón. Que tenemos seis. La que ya nos da igual que tengamos. Y otro sobre para abrir. A ver. Quedan este y dos más, ¿eh? Un montón de vínculos espirituales. Y Articuno de nuevo. Pues nada. Otro sobre. Que es el penúltimo. ¡Uh! Madre mía. Vaya abertura de sobres. Y me sale el Hydre con XFUL ART. Madre de Dios. Madre de Dios. O sea, encima no me sale normal. Como Shaming. Ojalá hubiese ido al revés. Y Shaming fuera el FUL ART. Pero bueno. A Hydreigon XFUL ART. O sea, repito. Otra vez. En el busca pelea. El Rayquaza X. El Shaming X. Lo más importante de todo. Y Hydreigon XFUL ART. Que la habilidad es impresionante. Si hay alguna carta de estadio en juego. El coste de retirada de cada uno de los Pokémon siniestros. Es de dos menos. Es decir, que en el caso de Hydreigon. Cuesta uno retirarlo. Y en el caso de muchos Pokémon siniestros. Perdón. Siniestros de dragón. Perdón. No cuesta nada. Además, depende del estadio que sea. No cuesta nada. En el interior de Hydreigon. Además, ese ataque está muy bien. De Hydreigon. De hacer trizas. Está muy bien. Con una doble energía de dragón. Le podemos equipar la doble energía de dragón. Que aquí no la tenemos en este caso. Pero bueno. Y es impresionante. Es decir. Es genial todo lo que me ha salido en esta abertura. Qué guay. Vamos a abrir el último sobre. Ya no quedan más. A ver qué sale para acabar. La última carta. Una basura. Un dustox. Pero bueno. Tenemos a Máximo. Que es el primero que conseguimos legal. Que vamos a intercambiar. Vaya. Tenemos dos que no son intercambiables. Y nada. Acabamos. Voy a abrir el de estuarios de Fugomia. ¿Sabes qué te digo? Porque solo tengo uno. Y no hago nada con él. Vamos a abrirlo. Por curiosidad. De recompensa. Y a ver qué sale. Solo por recompensa. Vale. Un Gudra. Que. Que bueno. Que tiene un ataque. Y que. Bueno. Nada. Tampoco está tan bien como esperaba. Vale. Pues ya os digo. O sea. El tema de Shaming. Súper bien. Estoy súper contento. Además. Que. Hace poco he conseguido también. A ver si puedo ver el Pokémon. He conseguido un poco. El Giratina Full Art. Este de aquí. Este no. El. Este. El de Pulso Renegado. Que está muy bien. Es impresionante. A ver si consigo alguno más. Para montarme algún mazo con Vileplum. Porque con el tema de Shaming. Que lo he conseguido. Un mazo de Giratina. Vileplum. Mil Tank. Y demás. Puede ser mucho más fácil de situar. Porque. Los Unown. Está muy bien. Pero. Como Shaming. No hay nada. Es decir. Los Unown. Está muy bien. Sí. Pero. Solo buscas una carta. A cambio de sacrificar el Unown. En cambio. El Shaming. Te da 6 cartas. Porque sí. Y. Es una pasada. Y Giratina. Pues. Junto a Elplum. Puede ser una pasada. Así que. Si consigo más Giratinas. Pues. Será genial. Así que nada. Espero que os haya gustado. Esta abertura de sobres. Ya os digo. Estoy muy contento. Por el tema de Shaming. Sobre todo. Que. Aquí está. Y es impresionante. Que tengo otro Shaming. Pero. A nadie le importa este Shaming. Solo importa este. El. El X. Y se ha perdido la conexión. Con el servidor. Así que esto quiere decir. Que acabamos el directo aquí. ¿Vale? El directo. El vídeo. Perdón. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y yo me despido ya. Como siempre os digo. Like si os gustó este vídeo. Suscribíos para más. Dadle like. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.